Sí, efectivamente, en el día de ayer se tomó conocimiento a la 18.30 aproximadamente de un accidente de tránsito que ocurrió en calle Pueyrredón, ¿no es cierto?, a la altura del aeropuerto. Una camioneta que se disponía a ingresar al garage del domicilio, bueno, fue impactada en el costado, ¿no es cierto?, al momento efectuó la maniobra por una moto de 150 centímetros cúbicos de cilindrada. Provocando de esta manera la caída del conductor del rodado menor, ¿no es cierto?, y ocasionándole lesiones. Posteriormente, bueno, fue derivado al hospital local donde se dictaminó después de unos minutos que la misma tenía lesiones leves, solamente golpe nomás, no había tenido ningún tipo de fractura. ¿Y la imprudencia se supone de la persona que iba transitando la moto? No, bueno, sí, supuestamente iban los dos en el mismo sentido, ¿no es cierto?, la camioneta se disponía a ingresar, a doblar a su izquierda para ingresar a su domicilio en el garage, y bueno, el ciclomotor impacta la camioneta, y bueno, pero bueno, afortunadamente sin muchas consecuencias físicas para la moto, para el conductor de la moto, que después posteriormente arreglaron ellos las diferencias por los daños de los rodados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Bien, hay muchísimo tráfico en las calles del Bolsón, y realmente mucha imprudencia en el momento de doblar y de estacionar, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Sí, habría que tener un poco más de precaución en las calles, ¿no es cierto?, en razón de que hay muchos turistas en la localidad, muchos peatones, y bueno, hay que tratar de ir lo más tranquilo posible, más que nada para los automovilistas y motociclistas que andan en la zona, ¿no es cierto?, tener precaución en ese sentido. Sí, su comisario, ¿cómo está la investigación o cómo se comenzó la investigación sobre este incendio de vivienda que se presume que fue intencional? Bueno, sí, eso tomó en conocimiento el día 17, nosotros en horas tempranas de la mañana, de un incendio de una vivienda en el sector del Foyel, así que bueno, se constituyó personal policial, bombero, criminalística, bueno, se hicieron las diligencias del lugar, y posteriormente, bueno, se recepcionó la denuncia penal a la persona que estaba ahí en el lugar, que si bien no estaba en el momento en que se produce el siniestro, pero bueno, dejó plasmada la denuncia, ¿no es cierto?, su sospecha de la autoridad de leche, ¿no es cierto? Bien, así que se continúa investigando cómo fue el inicio de este fuego en esta vivienda, ¿no? Exactamente, se han hecho los relevamientos en el lugar, y bueno, ahora están en manos del fiscal, ¿no es cierto? ¿Cómo siguen los controles durante esta semana y durante enero? Estamos realizando controles nocturnos de jueves a domingo, junto con el municipio, en el programa El Bolsón Te Cuida, donde de jueves a domingo se realiza una peatonal acá en la zona de la calle Dorrego, con personal policial y personal del municipio, bueno, en ese sentido en horarios nocturnos, y durante el día se hacen distintos patrullajes con personal también policial en la zona turística, se cubre especialmente en los horarios donde hay mayor afluencia de turistas, y bueno, esas son las coberturas que estamos haciendo, más las coberturas de prevención que se hacen en la zona céntrica. Bien, y Ruta 40, que está a cargo del destacamento de seguridad vial. Exactamente, sí, Ruta 40, con la creación del nuevo destacamento, a cargo del oficial que está ahí de jefe, se coordinan las tareas de prevención y de prevención en la ruta, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.